Penélope Pérez Oye, ¿por qué? ¿Tú y solo aquí? ¿Qué significa esto? ¿No puedo? Ah, ya, estoy pendeja. A Penélope le puse espacio y al otro le puse un símbolo ahí que hace fin de él, será ahí. Nació Lope. Nació Nepe. Digo, ¿qué? Que no sé si tú dirás. Dice, primera cosa a llevar a Penélope a su trabajo hice a un burdel para que baile en el tubo y comenzamos a ganar platas y money money. No, ¿cómo así? Activar Face ID. Dark. Obvio. ¿Va a buscar un joven de 40? Yo acabo de mudarme. Voy a esperar que mi amiga me busque. Spark. ¿Conoce gente nueva? Obvio. Me acabo de mudar, así que tengo que descargarme Spark. Descarga Tinder. Obvio, necesito conocer gente. Pepe Nélope. ¿Cómo la ven? Pepe Nélope. Creo que ya llegó mi amiga, ya va. ¿Sí es? Olis. 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 Olis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Es un milagro verte aquí. Gracias por venirme a recoger. Tenía mala señal, no se me escuchaba. No te preocupes, venga, sube. ¿Qué tal el viaje? Todo bien, todo bien. Un poquito lento, pero bien. Maneja peor que cuando. ¿Por qué? Oye, yo confío. Fue bastante lento mi viaje aquí. ¿Tienes la idea de ir a un lugar? Mira, te voy a llevar a mi puesto de trabajo. Te voy a presentar unos amigos, ya, para que vayas conociendo gente. Ok, ok. Vale. Sí, porque no conozco a nadie acá, eres mi única salvación. Claro, te voy a juntar a mis amigos. Sí. En San Vicant, como se como flaro. Yo confío, mira, manejo bien. Bueno, ¿qué te cuentas? Uy. ¿Cómo? Dame un segundo que mi GPS no me funciona. No sé, problema. Qué bueno, ¿qué te cuentas? No pasejando. Viendo. El día de noche, no sé qué hacer. No conozco nada acá. Si no es por ti, estaría perdido ahorita. Ay. Ay, ay, ay. No soy la mejor conductora. Esperemos llegar conmigo. Sin tal que lleguemos vivos, estamos bien. Yo confío. Yo no, la verdad. Ay, no sé hacia dónde estoy yendo, Dios. Soy camarera aquí. Ve, ahí estamos. Ah, llegamos. Oye, pues tú casi me chocas la sugar mía. Hola. ¿Ella es tu sugar? No, no, no. Ajá, se va a ser ahora. Ducho, te quiero presentar a una amiga. Acaba de llegar a la ciudad. Se llama Penélope. Hola, mucho gusto. Hola. ¿Qué es lo que es Penélope? Mucho gusto. Penélope o Pene de López. No, Pene de López, Penélope. Pero me puedo decir Pene de cariño. Ok, pero yo le quiero decir Pene, el Pene de López. ¿Puedo? No, no, no hablemos de eso ahora. Pues tengo amigos que me dicen Pene, otros me dicen Nepe y otros me dicen Pepe. ¿Cómo que Pepe? El Pepe. Es que soy Penélope Pérez, entonces Pepe, Pepe, Penélope Pérez. Doña Mercedes, ¿usted está bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Dentro está adentro? No, ¿dentro de dónde? Ay, de bandida, ¿cuál de dónde mando? Ay, Dios mío. Vos que está en el culo, te ve, está dentro de ti, ve, te ve. Con ese culo todo ancho, no digo yo que está adentro. Bueno, 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 basta. Un poco más de respeto. Cuidado, cuidado. Mira, que te saco, mira, que saco el cuchillo y te saco el dedo. Vente, ven, 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 no te juntes con esta gente rara. No hablo por usted, señora, sino por Tucho. No, tranquila. ¿Dónde vamos? Bueno, Tucho. ¿Qué es esto? Ay, dame. ¿Dónde me traes? 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 Está bien, de... Ah, mira, dame ese Gidiga, le pregunto. ¿Para que sea más dieciocho? No sé, no estoy segura. Creo que sí. Creo que una vez. Dame sí eso. Mira, te quiero presentar a una amiga que acaba de llegar a la ciudad. Se llama Penélope. Hola, mucho gusto. Hola, Penélope, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, soy Penélope. ¿Penélope, me dices? Sí. Sí, pero le puedes decir un pene de cariño. De cariño me dicen pene, un ep. Yo te puedo decir... Un diablos que le di. No sé, ¿cómo te puedo decir? ¿Pepe? ¿Pene? Pepe. Pepe. Ya sé, te diré... No, te voy a decir... Penecilla. Penecilla. No, por Dios. Es la primera vez que me dicen así, pero también. Bueno, pues, sabes, es distinto. Pues sí. Bueno. Dame si o no te respondieron, ¿verdad? ¿Eh? No te respondieron. No, 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 no. No me han dicho, señorita... Perdón, señora abuelita Dross. No me han dicho todavía. Deja de decirme, abuelita. Ay, perdón. No, ¿por qué no te iba a decir? Perdón, perdón. No era, no era, no era el target. Ay, yo estaba creando mi Instagram. Bueno, me voy entonces. Me voy triste. ¿Puede ser doña Mercedes? ¿Puede ser doña Mercedes? No. Para meterme... Nos vemos. No. Disculpa, Penelope. Chao. Yo digo que no, ya no hay gente. Chao, chao. Hasta luego, abuelita Dross. Va, entonces ya no me vuelvo. No sé. Penelope. No, me gustaría salir y dar una vuelta porque ya estoy un poco cansado, ¿sabes? Vale. Mediano unos segundos, regreso. Ya me presento bien con tu amiga. ¿Por qué me dijiste que tenías amigas? ¿Tú sí manejas más moto que Abril, verdad? Sí, es que, a ver, en realidad yo manejo de todo. Ahorita tengo esta moto que te la da el gobierno. Pero estoy borrando para un buen carro. Bueno, más bien, hay un carro que compré pero está en trámite. No, porque con Abril, cuando me fue a buscar al aeropuerto, si me dio miedo. Yo le digo, yo confío en ti. Como por, bueno, darle más seguridad. Pero ella me dice, ni yo confío, yo no confío. Y yo como que no confía, no me digas eso. Nos vamos a matar. Sí, digamos que maneja como está. Yo, honestamente, las veces que me he seguido con ella, cuando te dice, Confía en mí, ya se me resuelve. Yo no confiaba, pero le dije, confío en ti como por hacer que tuviera confianza. Pero no, así nos matamos. Mira, 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 baja, baja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, venga, venga. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Ponte aquí y voltea hacia acá para que te den fotos. Es un muy buen lugar. Ponte aquí. Eh, puedes buscar con F3, este, algo que diga pose. Pon lap dance. Así para que digan el Titanic. Bien. Es que no sé posar. Siempre se me complica esto cuando me van a tomar fotos. Ok, pon pensar 2. Ok, así que, pensar. Esa está buena, esa está buena. De lado, de lado. No, de lado no. Otro poquito más del lado. No, no, no. Hace cuenta que agarras el tubo, ¿ya? Hace cuenta que tu mano agarra el barandal, ¿ok? El tubo que está ahí. Pero de... Es que... Un poquito más, yo te digo. Un poquito. Un poquito. Otro poquito, date la vuelta. Mira, ¿sabes? Creo que esto no va a funcionar. Bueno, ven. Yo creo que tengo que practicar mis poses. Sí, no te preocupes. Yo te enseño, ven. No sé dejar de postar. Ah, ya. Ya va. Ya te quedas en tu mira, no te preocupes. Es que te viene en bolia y no te diste cuenta. Ahí arriba, que aparece al lado de la animación. Donde dice buscar animación, te aparece una de pausa. Pon eso y hasta abajo del lado derecho te aparece como uno de apagar. Y listo. O presiona F en tres o tres. Ya voy, ya voy. Ajá. ¿Qué me dijiste? ¿Qué hicieron? Ah, ya se fue el atardecer. No, nada. Vente. Mira, Abril tiene ropa muy bonita. Igual te puede pasar alguna de ellas. Que te pase el número de talla, te va diciendo. Y ya. ¿Qué pasa, Primo? Llegaste rápido. Aquí en la tienda de ropa que está cerca del tarot. ¿Quieres tomar un botazo? A ver, Penelope. Mírate si te gusta alguno de los outfits para pasártelo. ¿Cómo me salgo de acá en tu botazo? Ok. O, ok. Oye, ¿no será mejor un mecánico y ya de ahí te pasas? Te van a cambiar de ropa, así es que... Este no. Dale. Pero ese está como... Es que ese es de mi trabajo. Dale, voy. Mira. A ver, con faldas tengo este. Súper sexy el otro. Tengo... Este, que es lo mismo, pero en colores así. Ay, sí, te vería muy bonito ese. Eso está lindo. Bueno, perdón, yo por qué opinan, ¿verdad? Bueno, te cambias el collar y capas las gafas, pero de ahí podría verte bien este. Bueno, ya me convencí más para fotos. Ay, no podemos tomar fotos. O sea, el que te salga... Ey, ¿te quieres, pues, te las sumo? Diego, si quieres. Pero ahorita de ti. Eh, no, no. Igual bien más tarde, yo creo. Sí. Más tardecito, ¿no? Perdón. No, yo creo que más tarde. Digo, ahorita podemos ir a comer algo porque creo que todos tenemos hambre. ¿Y si bailo? Aquí, aquí, aquí. Voy a bailar. Aquí no hay espejo. Esto es un probador, creo. ¿Pero? ¿Pero? Así, así, el bailecito, ¿qué? ¡Kijisoo! Ah, es que esto es... Sí, es como para que se mueva completa. Ah, ya. Penélope, ¿qué habilidades? Yo creo que sí bailas bien. Perdón, qué pena. No, 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 ¿por qué? Está bien. Baila bien. Por favor. Gracias. Oigan, ¿qué lugar está abierto para comer? Ya te dijeron, Penélope, que si ves tu tablet, te aparece... ¿Es Vanila? ¿Quién se ve Vanila? Mi tablet. ¿Cuál es mi tablet? Horrible nombre, eso de picada, ¿no? Picada, sí, suena. Es como... No sé. Es que, ¿sabes? Cuando le dije, me das dos picadas, lo más que se escucha. Suenó feo. Bueno, vamos a ver qué tal son las picadas. Por eso te voy a ir a llevar al departamento, para que te puedas dormir tranquila. Y ya... Ah, por cierto, tú tienes carro, ¿no? ¿No te dio el ayuntamiento un carro? Creo que sí. Mira, todos sufriendo por carro y tú tienes carro. Todos sufriendo por carro y tú tienes carro. Oye, sí, mi carro. ¿Sabes qué podemos hacer? Vamos, lo sacamos. Vale. Que lo prestas y te lo dejo guardado igual, ¿va? Para que puedas regresar por ellos. Ok. Te lo voy a comer bien. Ok. Es más, mañana que despiertes... Es cierto. ¿Me lo podrías testar? Sí, sí, sí. Gracias por preguntar. Para nada me dijiste. Para nada me dijiste. Me vas a dejar tu carro y yo mañana te lo entrego. Vas a ir a tu carro. Ahí está. Ahora, fíjate. Presiona músculo F2 y te va a salir arriba de inventario un carrito. Tercera opción. Y le das en dar llaves. Ok. Dar llaves. Ok. Listo. Vale. Gracias. Ahora... Arranca y ve a la derecha. Gira a la derecha. Yo no sé manejar mucho, pero no le dije a nadie. Yo confío en ti. Y no le digas a nadie. No tengo el mismo. No pasa nada, no hay un tiempo. Mira, gira aquí a la derecha. ¿Esta es izquierda? ¿La otra derecha? Esa derecha. ¿Y de nuevo a otra derecha? Te dije que me fundí. Esa derecha. Bueno, no te preocupes. Yo manejo. Descansa. Adiós. ¿Me cuidas del carro? ¿Estás bien? Sí. Sí, yo te lo cuido. Te lo voy a... No se lo dejes abrir. Jamás. Te lo voy a... Adiós. 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 Bueno. Ojito. Este televisor me va a salir más cara la luz. Ah, pero mira. Sí puedo ver algo. Espérense ahí. Solo se escucha. Este televisor no sirve. No, solo se oye. No se ve. Sirve de radio nada más. No, solo se oye. 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 No, solo se oye.